Hola queridas y queridos amigos de Compartir un Mundo Mejor, mi nombre es Gustavo Bertolotto del Instituto Potencia Humana de Madrid y voy a poner mi granito de arena con esta intención de construir una comunicación para la paz. Voy a compartir mi pantalla para que tengamos, a ver, para que podamos vernos y seguirnos todos en contacto, que es lo que queremos compartir. Comunicación para la paz es el gran enfoque que necesitamos en este momento. Vamos a utilizar el modelo de la PNL para comprender algunas herramientas de cambio que puede generar una comunicación para la paz. Voy a comentar un poquito qué es la PNL. La programación neurolingüística es un modelo, quiere decir que no es verdad, simplemente es una manera de entender las cosas formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana. Cómo procesa la información y las experiencias de la vida. Su modelo lingüístico facilita la comunicación, ayuda en los procesos de cambio y puede ser utilizado para generar una comunicación para la paz. La PNL transpersonal, que es lo que nosotros hacemos, incorpora también un enfoque trascendente del ser humano. Entonces deteniéndonos un poco esto, en lo que significa esta definición. La idea es que la PNL es un modelo de cómo funciona la mente, de cómo funciona toda esta integración que llamamos mente con los tres cerebros y todo en nuestros sistemas. Pero también nos ocupamos mucho de la percepción. Nos ocupamos de dar sentido a la percepción, de darnos cuenta que podemos aumentar nuestra percepción, cómo son los filtros que nos permiten ver el mundo. O sea, vemos una parte del mundo, por supuesto, nuestra mirada nos está haciendo que no podamos tener todo. Así que estudiamos esto y tratamos realmente de entender un poco más de qué forma cada uno puede dirigir su propia realidad. Voy a subir un poquito más la pantalla. Perfecto. Muy bien. Nosotros pensamos que el ser humano es una unidad psicosomática, energética, esencial. Quiere decir que tenemos lo que llamamos la mente, la parte de la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, y también el cuerpo, lo psicosomático en definitiva. Pero le damos mucha importancia a la inteligencia de campo, la inteligencia a la energía que nosotros tenemos, la energía que tenemos todos los seres humanos y todo lo que existe vivo en la Tierra. En definitiva es toda la Tierra, por supuesto. Y en el centro de todo este dibujo está la sabiduría esencial, la parte espiritual. Y creemos que esta unidad que somos tiene que expresarse realmente en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, para crear la paz. Decimos que entre lo interno y lo externo tenemos el ser y el tener, como decía Erich Fromm, y el ser es lo central en nosotros, la esencia, con el nombre que quieras ponerle, alma, sí mismo, ser, espíritu. En definitiva la identidad esencial, lo que somos más allá de lo que nos reviste, que es el tener, la personalidad. Eso que llamamos ego, máscara, armadura. Y es la identidad psicológica que está organizada desde nuestra personalidad. Entonces ahí tenemos las dos identidades, la esencial y la psicológica, que están, pues muchas veces no se llevan bien entre ellas, como bien sabemos. Me canta esta frase de Michelle de Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Y esto es esencial entenderlo. Yo puedo tener la mejor voluntad para expresar algo, hacerlo de la manera más completa que puedo conocer, pero en definitiva el que quiere entender, o el que entiende, muchas veces, que entiende lo que quiere. Así que tenemos que buscarnos muchas vueltas para facilitar la comunicación y hacernos responsables, por supuesto, de nuestra mitad. Y podemos ayudar al otro que también se haga responsable del asunto. Decimos que los límites no están en el mundo. Yo veo algo y lo describo, pero lo que yo describo no está ahí. Está en la información que yo manejo, de lo que está pasando afuera, en mi percepción, que muchos problemas de percepción hacen que yo entienda las cosas de una forma distinta, la interpretación que yo le doy, porque esa interpretación proviene de toda mi educación, de toda mi cultura, de todo lo que he vivido hasta este momento, y las palabras que expresan eso que estoy viviendo y viendo afuera. Y con ellas, con las palabras, sobre todo, construimos lo que llamamos la realidad, entre comillas. Lo que nosotros en PNL llamamos el mapa, y ahora lo explicaremos bien. Quiere decir que lo que está afuera, en ese territorio que es el mundo, nosotros lo filtramos rápidamente, constantemente, de una manera automática, y tenemos nuestro mapa, y actuamos con el mapa. No actuamos con lo que realmente está pasando afuera, sino con lo que yo creo lo que está pasando. Muy bien. Vamos a ponerlo de una manera gráfica. Ahí fuera tenemos un árbol. Aquí a la derecha está un árbol que tiene unas características, y ese árbol, a través de la percepción de llegar al ser humano. Hay una parte consciente y una parte inconsciente. Todos los sucesos externos se representan en nuestro interior. Vamos a ver qué sucede en todo este proceso. Hay una serie de filtros. Hay una serie de filtros que yo, dentro de un momentito, voy a hablar de ellos. Porque nosotros tenemos un proceso de generalización de lo que vemos. Es más fácil trabajar generalizando las cosas, no teniendo que atender a cada detalle. Omitimos información, porque hay mucha más información de la que yo puedo disponer. Y se distorsiona, porque esa distorsión tiene que ver con mi explicación. Y también, a esto le llamamos el metamodelo del lenguaje, y también, con esto ya simplemente estamos produciendo una distorsión de lo que yo veo en mi cerebro. Se está produciendo algo diferente de lo que está afuera. Porque participan también nuestros juicios, creencias, valores y expectativas. Lo que yo espero, en este momento, que pase en base a toda mi experiencia anterior. Muy bien. Ahí tenemos la palabra, la explicación. El árbol es el territorio, está afuera, a la derecha. Y ese otro árbol que yo me represento en mi interior es el mapa. El mapa que no es igual, fijaros, es parecido, pero no es igual, porque tiene todos estos filtros automáticos que la mayor parte de las veces no nos damos cuenta que están ahí, porque son conscientes y muchos de ellos inconscientes. Entonces, aquí explicamos de esta manera que el mapa no es el territorio. Lo importante es que ese mapa, junto con nuestro estado emocional, los procesos de pensamiento, el estado físico, eso, con esta conexión mente y cuerpo, ahí se produce conducta y comunicación. Quiere decir que yo actúo en el mundo en base a esta representación que yo me hago de la realidad. que puede ser más o menos acertada, más o menos similar a lo que está afuera. Pero fijaros ahora en el árbol de la izquierda. Ese árbol de lo que yo estoy percibiendo en el mundo. Cada persona tiene un árbol distinto. No hay dos personas que tengamos el mismo árbol. Porque eso que está afuera, yo siempre lo tengo que pasar por mi filtro, que son siempre únicos, personales, y que nadie más va a hacer lo que yo hago. Por supuesto que a través de la comunicación puede ir ajustando cada vez más el tipo de árbol que todos vemos. Pero es un trabajo, por supuesto. Muy bien, visto este mapa, avancemos un poquito. Con cosas que ya conocemos perfectamente. Un juego. Oye, ¿qué ves? ¿La joven o la anciana? Todos sabemos perfectamente que según como organicemos la percepción, podemos ver ahí un nariz muy grande y unos labios finitos y terminamos viendo a un anciano. Y si nos quedamos con que lo rojo puede ser una gargantilla, pues podemos ver una joven. Ya, una forma que todos tenemos de ver. Y aquí, ¿qué vemos? ¿Qué animal vemos? Bueno, algunos dicen un pato, otros dicen un conejo. En definitiva, yo digo siempre que esto es un panejo. La mitad de cada cosa. Y esto que me parece muy interesante es ver que cuatro hombres que están viendo el mismo campo ven cosas diferentes. El primero es de la izquierda porque es una persona que está paseando tranquilamente. Pues, bueno, lo que le importa es el camino por el que camina normalmente y el paisaje que ve. El que le sigue es un agrimensor. Para él, el campo ese tiene otra cosa que le importa. Es decir, cómo son las subidas y bajadas, en fin, todos los detalles, como para trazar, por ejemplo, quizás un camino. A su lado hay un pintor. Y el pintor destaca otras cosas, otros contrastes. Tiene un punto de vista que es distinto de los demás, igual que el que está a la derecha de todo, que es un cazador. Es decir, una persona que le está mirando qué es posible cazar en este lugar. Estas cuatro personas están viendo lo mismo, pero tienen un mapa distinto. Porque sus intenciones, lo que quieren de ese campo, lo que les interesa y para qué, es distinto. Por lo tanto, tienen mapas diferentes. Y esto nos pasa a todos. Algunas personas tienen alguna alteración donde siempre ven lo mismo porque tienen algo adelante que no lo pueden quitar, pero también es un mapa. Y no puedo exigirle a las otras personas que modifiquen la manera en que se comunican. Aunque yo sí puedo gestionar la forma y el modo en que me comunico. Y esto se llama la responsabilidad de la comunicación. Por lo tanto, hay que tener respeto por los mapas de los demás. Porque lo hacen con la mejor intención. Yo también, por supuesto, hago con la mejor intención. Las mías, eso es lo que presuponemos. Y a esta persona que está viendo, y gracias a ella podemos decir, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Marcel Proust. O sea que la forma de llegar a la paz quizás esté delante de nuestras narices y no la estemos viendo, porque no estamos prestando atención a todo esto. Entonces, desde la PNL hablamos que en la comunicación el mapa no es el territorio. La idea que yo me hago de las cosas no son las cosas. Lo sabemos perfectamente, pero la clave es cómo llevarlo a la práctica para la comprensión de la paz. Cada causa tiene su efecto y lo que nos pasa hoy es producto de las causas anteriores que conforman la historia de nuestra vida. Nuestra libertad consiste en implantar hoy las causas adecuadas a los efectos que queremos lograr. Quiere decir que lo que nosotros ya estamos viviendo en este momento es algo que se ha gestado en el pasado. Somos un producto de todo lo que hemos vivido. Pero hoy, si queremos empezar a plantearnos cosas distintas, tenemos que implantar las causas adecuadas a lo que queremos lograr, que en este caso estamos hablando de la paz. O sea que somos creadores de nuestra vida y tenemos que darnos cuenta de que esto es una realidad y hacernos cargo de esta realidad. Las creencias pueden liberarnos o encasalarnos, sanarnos o enfermarnos, causar la guerra o generar paz. En el valle de 68 había una frase pintada en los muros de París que decía que lo que yo creo, mi creencia, me encasela, me hace prisionero. Es decir, lo que yo creo realmente está poniendo los barrotes de mi prisión. En nuestras creencias tenemos las grandes limitaciones de lo que podemos hacer o dejar de hacer. ¿Y cómo podemos comenzar a generar creencias y comportamientos que nos sirvan para facilitar la experiencia de vivir en paz? Desde la PNL, desde lo que nosotros hacemos, proponemos que utilizar un lenguaje responsable es lo primero. Y después, ser responsable de nuestro lenguaje. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son. Utilizar un lenguaje responsable y ser responsable de nuestro lenguaje. ¿Qué es un lenguaje responsable? Usar un lenguaje responsable es asumir lo que se dice, se piensa, se siente y se hace. Que los demás pueden interpretar lo que quieran, pero tú tienes que asumir lo que estás pensando, haciendo, sintiéndolo. Esta es la clave. Si yo no hago y después quiero borrar con el codo lo que escribí con la mano, pues igualmente me estamos haciendo. Después, describir los hechos en primera persona, tal como se han vivido, evitando juicios o generalizaciones. De esta forma facilitamos que los demás hagan lo mismo. Quiere decir que cuando yo empiezo a decir, mira, lo que yo estoy haciendo es esto y esto, pero por esta razón o por la otra, ahí estoy explicándome. Y muchas veces esa explicación lo que hace es generalizar, es hablar para quedar bien. En vez de que los demás te entiendan, muchas veces es para quedar bien. Y por último, hablar de lo que ha sucedido con evidencias, precisando las experiencias que se han tenido con las personas y situaciones, evitando palabras como todo, nunca, nadie, jamás, la gente. Es imposible. Lo que es imposible realmente en este momento es alejarnos de la enorme cantidad de información que recibimos diariamente. Y de cuántas de estas informaciones son falsas, son fake news. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si yo hablo de lo que sea, tengo que decir claramente que eso lo escuché por la radio o lo vi en internet o lo que fuera, para que no sea una cosa mía. Yo hablo de lo que sucede con mi evidencia personal, no con lo que he visto. Pero yo puedo referirme. En la televisión he visto, pero ya no lo haces como responsabilidad tuya. Así que la gran clave es ser responsable de lo que decimos, de dónde surge lo que nosotros decimos, y facilitar que los demás lo entiendan. Bien. Para esto podemos utilizar esta herramienta que en Prende llamamos metamodelo del lenguaje. que consiste en una serie de patrones de la comunicación verbal que permiten identificar expresiones o palabras que pueden crearnos limitaciones, confusiones, incomunicación y conflictos. Quiere decir que la comunicación muchas veces puede llevarnos a la incomunicación. Vamos a explicarlo rápidamente. Pero el gran principio del metamodelo es lo que ya os hablábamos de la noción de Korsitzky. El mapa no es el territorio. Korsitzky, estudiando las lenguas de la Tierra, se dio cuenta de que siempre teníamos tres cosas. Generalización, omisión y distorsión. Y él decía acerca del lenguaje. El lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representar la realidad que reciben. En vez de representar podemos decir explicar lo que quieras. Pero esta es su frase. Es decir que cada uno se hace una representación y habla de lo que está entendiendo, de lo que ha comprendido y todo lo que sea, pero no habla, por supuesto, de lo que los otros están comprendiendo y entendiendo. Nuestra descripción del mundo de lo que allí sucede genera en nuestra comunicación y en nuestra conducta. Y en esta descripción hay generalizaciones, omisiones y distorsiones. Yo ahora os voy a presentar rápidamente este modelo y después os voy a decir que podéis pedirlo, que os lo enviamos gratuitamente con explicación para utilizarlo, porque si no esto se transformaría en una clase. Pero cuando hablamos de generalización estamos hablando de no nos quedamos en la columna de la izquierda que son los nombres técnicos. que realizamos cuando decimos siempre, nunca, todos, nadie y entonces ahí damos una idea. Todos son así. Todas las mujeres, todos los hombres, siempre me equivoco. O los cuantificadores, él, la, solo, únicamente, lo único que hace. No me queda más remedio. Un operador modal es cuando yo digo puedo, debo, tengo que, no puedo hacer esto, tengo que ir a esa fiesta. Y un índice de referencia generalizado es la gente, los banqueros, la vida. La vida que llevo es muy monótona o los banqueros son todos unos ladrones. Eso es una generalización. Como digo, tenemos un material que enviaros si hay que quiera y que se explica con mucho detalle cómo utilizarlo, cómo poner en marcha las preguntas adecuadas para las generalizaciones. Pero también tenemos omisiones. Cuando uno nominaliza algo es decir, necesito ayuda, pero cuéntame en qué necesitas ayuda, cuándo, dónde, con quién. O omito nombres, no me quiere, quién. Son obstinados, ¿quiénes son obstinados? O el índice de referencia falta, como gente, la gente aprende, nadie me respeta. O verbos inespecíficos. Me hizo daño, estoy confuso. Todos los verbos son inespecíficos, pero acariciar es mucho más inespecífico que besar. Es decir, uno puede hacer algo todavía para acercar lo que uno dice a la realidad para que el otro entienda. Y una misión por comparaciones. Él es el mejor cuando el bajo. O ella es la peor. ¿Pejor que quién? ¿Peor que qué? Y esto muchas veces sin darnos cuenta lo utilizamos y damos falsas ideas a los demás. Y nos falta lo que se llaman técnicamente las distorsiones. Una distorsión es el causa y efecto. Esto es una de las cosas desgraciadamente muy utilizadas en el tema del maltrato. Tú, tú haces que me enfade. O sea, que yo hago que te enfade. Sí, sí, sí. Y después viene lo que te pegue. ¿No? No será que tú lo que tienes en la cabeza lo interpretas de una forma y lo expresas de una manera distinta. O la lectura de mente. Yo sé lo que tú piensas. O yo sé lo que es mejor para ella. ¿Cómo lo sabes? Fuente perdida. Cuando uno explica cosas que vienen del mundo de la familia o del mundo de los grupos a los que pertenecemos es así como deberíamos hacerlo. Entonces, hay que aprender a preguntar ¿y según quién? Porque eso es un juicio enorme. Y por último, la equivalencia compleja donde X significa Y. Sé que me quiere cuando me toca. O sea, que si no te toca no te quiere. Entonces, ahí tenemos dificultad para entender realmente lo que estamos diciendo y lo que nos están diciendo. Entonces, si te interesa utilizar este modelo lingüístico te lo enviamos gratuitamente con instrucciones de uso y puedes pedirlo a este mail y encantadísimos de facilitarlos y cualquier duda que tengáis al respecto pues también yo a través de este mail estoy conectado para que me hagáis las preguntas necesarias. Seguimos. Entonces, si nosotros hacemos una comunicación responsable empezamos a entender lo que decía Immanuel Kant hace muchos años. La realidad no se encuentra fuera de quien la observa sino que en cierto modo es construida por su aparato cognitivo. Quiere decir que Kant nos decía hace muchos años ya bastantes en mapas no es el territorio. O sea, que nosotros construimos esa realidad en nuestro interior con nuestro aparato cognitivo. Se viene diciendo esto hace muchos años y cada uno ha tomado o ha planteado algún tipo de solución y nosotros la planteamos desde el tema del metamodelo del lenguaje para ver de qué manera podemos ayudarnos y ayudar a entendernos mejor. Por ejemplo, todo esto del metamodelo del lenguaje se está utilizando en medicina. El servicio de medicina neurolingüística que está en Argentina fue fundado en 2008 por los médicos y máster Julio Colasso Estrada Jorge Fermín Don Pablo Aguirre y están en el hospital intersonal Presidente Perón de Avellaneda Argentina y lo que están haciendo es ayudar a las personas a que hablen de una forma distinta de su enfermedad. Pero es que bonito que la entiendan de una forma de diferencia. Han publicado este libro Cuando las palabras también curan. Es decir, que a través de las palabras a través del lenguaje nosotros también podemos curar. Y la reflexión es oye, y si nos curamos nosotros ¿le podemos transmitir esto a otras personas para que se curen? Pues es indudable que también podemos ayudar a curar a grupos a la sociedad y podemos curarlo de enfermedades no solamente físicas sino psicológicas como en la guerra. Sabemos que esto es difícil pero estamos dispuestos a tratar de lograrlo. Paul Voslavik fue una de las personas que más ayudó al cambio de la forma de entender la comunicación porque antes era aquello emisor, receptor, ruidos, interferencias. Hoy entendemos mucho más que lo que yo digo no es algo que va a llegarle de una forma directa al otro sino que el otro lo tiene que traducir. Y esto es lo que Paul Voslavik decía creer que la propia visión de la realidad es la realidad misma es una peligrosa ilusión. Este libro de la teoría de la comunicación humana es un gran libro yo creo que puede ayudar muchísimo a quien lo lea para facilitar cómo poner en marcha una comunicación responsable. La comunicación para la paz debe cultivarse en el mismo lugar en que se encuentra la sanidad en el interior de los seres humanos. Es decir no podemos hacer una comunicación para la paz donde lo que queremos es dar clases acerca de cómo hacerlo. primero es actuar en nosotros primero es utilizar todas las herramientas que tengamos yo en este momento estoy hablando de la programación neurolingüística pero hay muchas otras cosas que pueden hablar y pueden utilizarse pero la gran clave es que primero estoy yo lo tengo que hacer yo y después lo pueden hacer los demás. Los límites no están en el mundo están en la información la percepción la interpretación las palabras y con ellos construimos la realidad el mapa. O sea que de esta manera explicamos esta frase somos nosotros que a través de toda esta cascada de lo que llega hasta cómo lo incorporamos en nosotros mismos podemos utilizar el metamodelo de lenguaje para cambiar los límites pero no del mundo sino de mi pensamiento que es lo que realmente nos importa. En algún momento de la vida de todo el mundo se apaga el fuego interior entonces un encuentro con nuestro ser humano despierto nos ayuda a encender nuevamente nuestra luz vuelve a hacer estallar en llamas toda nuestra vida hemos de estar agradecidos a aquellas personas capaces de revivar la llama del espíritu interior esto lo decía Albert Schroeder para nosotros es importante saber que hay personas que pueden ayudarnos y que nosotros podemos ayudar a otras personas y que lograr la paz no es una cuestión única personal sino la clave es hacerlo en grupos facilitar nuestro apoyo porque es indudable que toda la energía que hay en contra de la paz es muy importante y que van a tratar de tener esa paz de muchas formas por eso si nos unimos con otras personas es muy probable realmente que podamos lograr muchos más resultados si algo necesita nuestro planeta es paz esa paz que solo puede construirse partiendo de cada uno de nuestros corazones emprendamos un viaje juntos que nos lleve a descubrir la mejor parte de nosotros mismos y la forma de compartirla para entre todos crear la paz que necesitamos con esto termino diciendo que para quienes estamos comprometidos en construir un mundo mejor deseamos que nuestra atención e intención exprese la paz que todos ansiamos muchas gracias por vuestra atención y que tengamos un día en paz hasta pronto muy bien con esto terminamos con esto termino espero que como dije que hace un momentito tengamos un día en paz y hasta pronto que lo paséis muy bien